Suroeste de Guanajuato, nosotros somos tu voz, reporte ciudadano. Estamos aquí en el hospital regional de aquí de Pénjamo, Guanajuato. A ver, hacemos un atento llamado aquí al señor presidente, a ver si nos pudiera hacer el favor de apoyarlos por aquí con una sombra. Miren, aquí hay personas que tienen enfermos adentro, esperando noticias de sus enfermos y pues, en el pleno rayo del sol, no se me hace gusto que estén aquí. Se pide una atenta, una atenta petición, por favor, para pues aquí que nos pudieran solicitar alguna sombra, sombra, aquí para esta gente que, pues todos parecemos así, pues. Muy buenas tardes. El día de hoy quiero dirigirme a ustedes con la intención de comentarles lo siguiente. Hemos recibido algunas menciones en torno a que las personas que se encuentran fuera del hospital desearían estar en un lugar más confortable, tal vez tener una sombra, para no estar bajo los rayos del sol. Entendemos perfectamente cuál es la inquietud de las familias en torno a los pacientes que se encuentran dentro del hospital, pero sí quiero apelar a la sensibilidad de nuestra gente a entender, a saber que dentro de este fenómeno que estamos viviendo el día de hoy, en una pandemia donde la posibilidad de incrementar el número de contagios de una enfermedad transmitida por la cercanía de una persona con otra, esa posibilidad se incrementa cuando nos estamos aglomerando fuera de cualquier lugar o dentro de cualquier lugar. En virtud de ello es que yo realizo un respetuoso llamado a la población a tratar de evitar el aglomerarse fuera de cualquier lugar, pero en particular fuera de los hospitales y del nuestro en particular, porque sí esta es una medida tendiente a proteger la salud de nuestra gente. Entendemos que causa molestia el no poder estar cerca de la familia, el no poder estar cerca de sus pacientes. Sin embargo, esta medida, aunque en este momento resulte molesta, resulte dolorosa, tiene la finalidad de proteger la salud tanto del paciente que se encuentra con nosotros como de la población en general al evitar aglomerarse. Tenemos horarios muy bien establecidos para que la familia pueda interactuar con sus pacientes. En algunos servicios entendemos que es difícil que pueda contar con más de un acompañante y por ese motivo es que nosotros decimos vaya, ayúdenos, apóyennos para que los pacientes se recuperen bien, se recuperen pronto, estén de regreso con sus familias, pero sus familias tengan la garantía de estar sanos. Es decir, los invitamos a no permanecer fuera de las instalaciones de nuestros hospitales, atender a los horarios que ya tenemos establecidos de visitas y de intercambio de familiares con los pacientes que se encuentran dentro del hospital. Ojalá nos puedan ayudar y de esta manera todos nos ayudamos a cortar con la cadena de transmisión de la enfermedad que el día de hoy nos aqueja. Muchas gracias.